Hola, muy buenas, bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas y un video el primero del año para seguir hablando de lo mismo las guerras, las guerras que están amenazando la seguridad de la civilización moderna y su continuidad en el espacio-tiempo y las guerras pueden ir escalando a lo largo del tiempo y estas guerras que hace tantos años venimos viendo las tensiones entre esas naciones y los problemas que no se solucionan habría que dejar el odio del lado alguna vez sería un mundo mucho más lindo si las Coreas cooperaran y fueran hermanas que si se pelearan, lo mismo Ucrania y Rusia lo mismo China y Taiwán lo mismo Irán e Israel y Arabia Saudita lo mismo palestinos e israelíes lo mismo lioneses e israelíes y en todos los otros conflictos abiertos en el Kosovo, con los serbios en África, con los que hay en tanto en los internos sería un mundo mucho más lindo si los gobiernos que están en desarrollo, los países en desarrollo pudieran solucionar los problemas de corrupción malversación de fondos y estupidez humana y malas intenciones que hacen que esos estados estén casi fallidos y al borde siempre de golpes de estado, revoluciones sociales o vivir al borde de super crisis económicas o acostumbrados a la misma y acostumbrados a vivir en realidades inestables en sociedades que están al borde del colapso entonces celebramos el año nuevo pero todo sigue igual en el nuevo horizonte Kim Jong-un ordena un nuevo misil baléstico intercontinental y un arsenal nuclear más grande luego de que desde Corea del Norte piden un espíritu listo para luchar y una represalia firme contra las provocaciones de Corea del Norte esto lo piden desde Corea del Sur y esto lo reportó la prensa norcoreana que le están diciendo a los soldados surcoreanos que hay que estar listos para ser represalias por todas las pruebas y provocaciones que hacen los norcoreanos además que los principales enviados nucleares de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón critican el impulso de Corea del Norte para reforzar las capacidades de autodefensa y todo esto en medio de que hoy hizo pruebas de fuego de lanzacohetes múltiples con super grandes celebradas en Pyongyang hizo pruebas que cayeron al mar del Corea nuevamente entonces si tienen que estar preparados los soldados surcoreanos ante todo esto ¿a quién se le va a escapar la mano primero? esta puja muy tensa de la soga ¿cuándo se va a cortar? vamos a poder mediar y solucionar los problemas porque creo que para eso hay que olvidar el odio y hay que tratar de cambiar las formas en que estamos encarando la competencia geopolítica entre las naciones en el mundo y en otros ámbitos también con el tema industrial, empresarial tendríamos que replantearnos muchas cosas pero bueno, ya saben que Corea entra en guerra sería, las dos Coreas en guerra un golpe a la economía mundial muy duro y se iría, traería colas además de todos los muertos y los desastres que estamos viendo en Ucrania y que no paran mientras tanto, pasa lo mismo en Irán que hace pruebas en el estrecho de Hormuz ejercitando bloquear el estrecho que haría que la economía sufra más en caso de que haya guerra mientras hubo hoy un atentado en Irak y en una explosión en el aeropuerto militar de Kabul que causó múltiples víctimas se dicen que hasta 10 personas murieron y 8 heridas hasta el momento y no se sabe y se está atribuyendo a ver quién fue este atentado en Irak veremos cómo se desarrolla todo esto en una zona que es un caldo de cultivo para que las guerras sigan creciendo y escalando más cuando Netanyahu vuelve al poder y cada vez más radicalmente y está haciendo las políticas de anexar más zonas del West Bank de Palestina y Jerusalén también las zonas que tienen Jerusalén Oeste se está complicando hasta con Jordania el tema que salieron a hacer declaraciones y salieron muy fuerte para la campaña de hacer una alianza muy fuerte con Arabia Saudita y poner a Irán en el tope de la agenda en qué hacer tanto con los grupos que financian como Hezbollah y Hamas y con el problema del desarrollo de las armas nucleares que está teniendo Irán y bueno, ni que hablar de las futuras posibles ventas de aviones rusos a Irán que ponen los pelos de punta a Israel que le pondría una molestia en los cielos que tiene superioridad aérea en todo Medio Oriente y nadie le puede hacer sombra entonces todo esto sigue y sabemos que los que intentan hacer un bloqueo del acuerdo nuclear con Irán son los israelíes mismos que Bennett, el ex primer ministro se atribuyó a haber saboteado más o menos el acuerdo y bueno, las cosas se complican y salió a hacer unas declaraciones que esto no lo corroboré Grants diciendo que Israel se está preparando para atacar para entre el año 2024 y 2025 a Irán y esto son uno o dos años entonces ahí ya estamos en problemas también si llega a pasar esto cómo respondería Irán se sabe que para eso tendrían que tener el apoyo de Estados Unidos que mientras esté Biden lo veo un poco complicado eso pero puede cambiar quién sabe aparte Israel puede actuar unilateralmente más si es un acuerdo con los árabes y ven que además los turcos están avanzando y van a decir si los turcos avanzan en Siria si los turcos avanzan en Irak y hasta por ahí en Irán quién te dice nosotros avancemos en Irán porque Turquía tiene que ir contra los kurdos que están en todos esos países Turquía, Siria, Irak e Irán antes de que se forme Kurdistán Kurdistán que también le vendría bien a Israel y a Estados Unidos que se forme por si tienen que reemplazar o limitar el poder de Turco y bueno está todo muy complicado y es toda una red que está entretejido mientras sigue la guerra en Rusia que esto es un polvorín y esperemos que se estanque que hay previsiones para que no tengan más dinero para hacer esta guerra los rusos pero veremos y año nuevo y el día de misiles nuevos en Ucrania ataca nuevamente también los rusos objetivos de fabricaciones de drones ucranianos según los rusos y a todo esto sigue el problema entre los chinos y los norteamericanos o sea que la cosa en el 2023 no pinta mejor al 2022 ni hay realmente una reflexión de todo lo que es la parte diplomática de las naciones en el juego geopolítico para mostrar realmente que tenemos voluntad de hacer las paces de entrar en una era donde todas las naciones independientemente de sus líderes pueden estar conectadas en el mundo que se acaben las dictaduras pero es todo muy difícil no es fácil hablarlo es fácil decirlo es fácil soñarlo pero es casi imposible ejecutarlo más por la falta de voluntad y los líderes no tienen presión para solucionar estas cosas de las personas que las personas el pueblo la sociedad civil está cada vez más horcada y estos conflictos van a hacer que esté más horcada en llegar a fin de mes y que cada vez haya más gente entrando a la pobreza y una brecha más grande entre ricos y pobres y sociedades cada vez más caóticas que son cosas inaceptables con el camino que habíamos tomado de seguir el conocimiento el libre mercado el compartir el conocimiento no, todo eso era muy frágil y bueno nuestros por ahí sesgos o nuestros instintos de supervivencia y control nos están llevando a estos errores que la verdad de desatarse todo este este dominó de escaladas militares no creo que se pueda evitar una guerra mundial y una guerra nuclear como resultado a toda esta a esta debacle si se da tenemos tiempo obviamente para terminar todas las guerras por eso yo siempre pido encarecidamente ayuda a que este foro ayuden a difundirlo por lo menos que le den like que dejen comentarios y que se animen a utilizar este foro de expresión mientras haya tiempo yo no tengo más nada que decir me voy a ir de aquí vos hacé lo que quieras y muchas gracias por tu tiempo gracias